Bienvenido al review de Lionheart Tactics, el juego táctico por turnos desarrollado por Emerald City Games y publicado por Congregate para Android. Lionheart fue lanzado al mercado el 23 de julio de 2014 y desde ya puede descargarlo para su dispositivo en el Play Store. El juego en general es muy bueno, pero Lionheart tiene algo malo, su tutorial de inicio, que avanza muy lentamente y pone varias trabas antes de poder empezar a jugar. Lastimosamente el tutorial no se puede omitir. Una vez se logra escapar de este tedioso proceso, nos encontramos con un gameplay bien pensado para pantallas táctiles y con unas gráficas coloridas con un estilo caricaturesco. El juego consiste en hacer avanzar a los cuatro personajes hacia el enemigo de una manera estratégica, para atacar mientras evita el contraataque rival. En los menús se pueden mejorar las características de nuestros personajes y conforme se ganen más batallas, así mismo se podrán mejorar a todos nuestros personajes. El diseño de las arenas de batalla es muy agradable y el estilo artístico está fuertemente influenciado por el manga japonés. Lastimosamente el juego tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada y la forma en la que está pensada la navegación tridimensional puede confundir un poco al principio. Lionheart Tactics tiene muchos elementos característicos de los juegos de rol, tiene una historia corta con muchas cosas interesantes. Las batallas son cortas y eso puede cautivar a los jugadores casuales. El sistema de mejoras de armaduras y características le da profundidad a las mecánicas de juego y puede apelar a los fanáticos de los RPGs en busca de una nueva aventura.